Autoridades de la Ciudad de México activaron las alertas naranja y amarilla para 5 y 11 alcaldías respectivamente, debido a los pronósticos de bajas temperaturas para las primeras horas del 5 de enero. En tanto que para el sábado 4 de enero, se prevé que el ambiente será muy frío durante la noche, principalmente en las zonas altas de la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad en su cuenta de Twitter. La dependencia local indicó que fue activada la alerta naranja en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, ante las temperaturas menores a 3 grados Celsius que se prevén entre las 5 y 8 horas del domingo, mientras que la alerta amarilla se activó en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Venuciano Carranza y Xochimilco, por bajas temperaturas durante el amanecer de mañana. Por ello, la dependencia capitalina sugirió a la población usar al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitamina A y C, además de usar crema hidratante para proteger la piel del frío y, en caso de sentir molestias, acudir al médico.